Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada Esa es una pesada, es una pesada, es una pesada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!